El Mosquito Trompetero Él era el verdadero gran mosquito trompetero cuya trompa sonaba con un canto aterrador ojos, patas y boca dábanle un aspecto fiero vive Dios, aspecto fiero picaba a los humanos con destreza y desparpajo pero poniendo un celo y una hazaña en su labor y en mi opinión excede el sano amor por su trabajo vive Dios por su trabajo ni el niño en su colegio ni en el club el jubilado no estaba a salvo nadie de su afán perforado igual le daba puta que dueña de un marquesado vive Dios de un marquesado por ese mal carácter y su agreste villanía no logró granjearse amigos a su alrededor no logró colocarse de animal de compañía vive Dios de compañía lo que nunca se supo y esto es trágico en exceso es que esa era la forma de demostrarnos su amor pues no tenía labios para dar un dulce beso vive Dios un dulce beso y el mundo respondía con desprecio a sus abrazos pagaba sus chupones efusivos con rencor sus buenas intenciones con severos manotazos vive Dios con manotazos marginado el mosquito sin rumbo fijo en la vida para colmo fue víctima de un abyecto rumor que le cargó la culpa de contagiarnos en sida vive Dios giarnos el sida se ocultó de la chusma en el local de un tabernero y dispuesto al suicidio zampullos en el licor de un tipo cuyo vaso seguro no era el primero vive Dios no era el primero ha apiadado el borracho con sus manos gordezuelas lo rescata del vino y le dice con amor pronto te pondrás bueno y ya verás lo bien que vuelas vive Dios lo bien que vuelas entre aromas de queso revivió visto y no visto un buen cabrales sacaría un muerto del sopor dicen que el mismo truco es el que usaba Jesucristo vive Dios con Jesucristo chisposo por el vino y con el alma agradecida tanto beso a su amigo que quedó hecho un colador breve amistad lo echaron a golpe de insecticida vive Dios de insecticida nuestro mosquito en fuga y al azar de los balcones penetró en una casa donde un fuerte resplandor atrajo al desgraciado que gritó a plenos pulmones santo Dios no me abandones pero le abandonó como si fuera una colilla tuvo una muerte horrible en el techo del comedor regado y chamuscado en el cristal de la bombilla vive Dios de la bombilla días después su cuerpo para colmo de los males cayendo en la sopera tuvo un fin desolador fue parte del festín de los hambrientos comensales vive Dios los comensales epílogo cuando vosotros mismos en la mesa ante el puchero rogáis para la cena bendiciones al señor sin saberlo pedís por el mosquito trompetero el mosquito trompetero el jamón algunosctur sentences perfectamente y todo en los cm lo